¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo va el show? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¡Hola, Rodri! ¡Hola a todo el equipo! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a hablar de cine dentro de los estrenos que se encuentran esta semana. Hay varios estrenos, varios de estos se encuentran en las salas de Moreno. Pero me pareció como dentro de lo más interesante para ir a ver esta semana. Total, está la cartelera, uno la puede chequear tranquilamente. Me pareció, por ejemplo, El Vasco. Película que es una coproducción entre España y Argentina. Acá está Eduardo Blanco, Inés Efron, Joseba Usabiaga, dirigida por Javi El Ortegui. Básicamente es un joven que está en el País Vasco, que está mal, que no se siente bien, que tiene una crisis existencial y decide venirse a la Argentina como si fuera la solución, la panacea de su momento. Y cae en un pueblo chiquito, lleno de vascos, y donde hay una señora mayor. Está el personaje Eduardo Blanco, que es ese personaje hermoso que hemos visto en Campanella, digamos, similar a ese. Con una abuela que está con problemas de memoria y que de alguna forma va a ir recuperando su bienestar. Lo interesante, está hablando de la inmigración, básicamente, ¿no? Y de mantener la identidad, la misma identidad, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Así que, bueno, una película muy interesante, por supuesto que habla de la memoria y justamente el personaje que tiene que ver con esta memoria que se pierde y que se recupera o se intenta recuperar es el de la abuela, ¿no? Así que tiene su cosa melancólica, su nostalgia y tiene su momento de comedia, por supuesto, y de amor, porque ahí hay una fer entre quien cuida a la abuela, que es el personaje de Inés Efron. Así que, bueno, El Vasco, película, como dije, que se encuentra en las salas de Moreno. Segunda película y que la estoy esperando se llama El Conde. Una película chilena que pasó por la competencia oficial del Festival de Venecia que hace muy poquito, el 31 de agosto, la semana pasada se estrenó en Salas y llega, a partir de este viernes 15 de septiembre, a Netflix, ¿sí? Una película que habla, una película de género, El Conde es El Conde Drácula, directamente, que rozan las cosas de gordo, estas cosas de sangre, le gusta, tiene víctimas que son jóvenes, le pone el corazón dentro de una licuadora y se lo toma, así, así nomás. Pero que está claramente hablando de Augusto y Pinochet, Auguste Pinochet, se llama el personaje, que tiene 250 años siendo un vampiro y que ya no quiere vivir más. Y que se van a dar un montón de situaciones humorísticas, o sea, acepta que es un asesino, pero no acepta que es un ladrón. Bueno, y con toda la info que hay con respecto a eso, va a aparecer una especie de monja que le quiere sacar el espíritu maldito y un montón de situaciones que se van a dar en este personaje. Una película en blanco y negro, muy, pero muy interesante, fuerte, que trae mucha controversia, claramente le encantan, como decía, las jóvenes, o los corazones jóvenes, y detesta a los ancianos, a los obreros, no les gusta, ¿viste? Y bueno, ahí está puesta la política, que me parece más que interesante en la mirada. ¿Controversia? Sí, claro, controversia. Un interesante relato, entonces, como dije, de Pablo Larraín, en su dirección. Que tiene también unas cuantas películas interesantes ya llevadas adelante. No, es una de ellas que fue muy conocida. Bueno, y hay otras más. Así que, bueno, dos estrenos, o dos películas proponemos para esta semana. Una en cine y la otra en plataforma de Netflix. El resto que vimos pasaron un montón, pero... Quédense con esto. O vean la cartelera, como quieran. Gente, nos vemos la semana que viene. Chau.